Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón que madruga a donde quiera Ay, 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 ese corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar, decorarle tu cintura Y hacer sileta de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura mojado en ti Canta corazón Como un ancla imprescindible y de ilusión Sueña corazón No te nubles de amargura Ay, 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 este corazón Se desnuda y de paciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela Mojado en vela mojado en vela mojado en vela Para bordar, decorarle tu cintura Y hacer sileta de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura Mojado en ti Una noche para hundir Una noche para hundirnos hasta el fin Cara a cara, beso a beso Y vivir por siempre mojado en ti Y para Nieves López Para ti, mi amor Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela Mojado en vela mojado en vela Mojado en vela mojado en vela Para bordar de cayena tu cintura Y hacer sileta de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura Mojado en ti Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela Esta noche en vela mojado en ti Para bordar de cayena tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, vaciar esta locura mojado en ti Oh, vaciar esta locura mojado en mi Oh, vaciar esta locura mojado en tu pecera